El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, recae con la política en materia de migración del gobierno federal basado en los derechos humanos, y en ese sentido se apoyará a los centroamericanos que iniciaron la caravana migrante que salió de Honduras. Al comparecer ante Comisiones Unidas de Gobernación y Población, Seguridad Pública, Asuntos Migratorios, y Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados reconoció que sí hay un problema en la frontera sur, pero nosotros no hemos deportado por esta caravana hondureña a persona alguna. Luego de que el diputado Mauricio Toledo pidió que tomen medidas en el caso de la caravana migrante, Navarrete Prida aclaró que no se envió al ejército a la frontera sur, sino a personal de migración y de la Policía Federal, acompañados por derechos humanos. Lo que estamos haciendo es advertir qué es lo que está ocurriendo con motivo de esta caravana, y que los centroamericanos no sean presa de engaño, sostuvo. El secretario de Gobernación recaicó que las leyes mexicanas son claras y vigentes, y nos apegaremos a ellas, por lo que si los migrantes quieren entrar al país se les ayudará a tramitar los documentos respectivos. Si solicitan refugio, no cumplirían la condición que señala la ley, añadió el funcionario, pero recaicó que con acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, se estudiará a la población para dar la mayor protección y ayuda humanitaria a estos migrantes. Navarrete Prida enfatizó que desde el gobierno federal rechazamos cualquier intento de presión a cambiar nuestro marco legislativo, porque no lo vamos a hacer. Esta caravana, abundó, se da en una circunstancia en lo que está sucediendo en el país del norte, Estados Unidos, una situación política, lo que explica la forma tan agresiva de dirigirse de su presidente. En su comparecencia, citó entre otros beneficios de la política migratoria, la entrega de la clave única de registro de población, CURP, a extranjeros, que inició desde el 20 de junio de este año, así como los resultados de programas como Frontera Sur, y el de Paisanos y Somos Mexicanos que han incidido en una mejor calidad de vida de más de un millón de connacionales.